Mis amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Muchas gracias a nuestro equipo técnico y humano que hace posible este Magazine en Familia. Gracias también a ustedes, porque cuando abren la puerta de sus hogares, le dan sentido a todo este esfuerzo. Todo lo que aquí se hace es por ustedes, es por sus familias, es por el bien de todos. Mis amigos, estamos en la sexta temporada y estamos hablando en esta sexta temporada sobre desaprender. Es decir, cuáles son aquellas cosas que se han metido en nuestra vida, que se han metido en nuestro pensamiento y que sencillamente entraron como de contrabando. Yo siempre hago la comparación con los malos hábitos. Una persona quizás en su adolescencia, quizás en su juventud, pues llegó a la costumbre de fumar, pero luego le cuesta mucho trabajo dejar ese vicio. Y sin embargo, necesita desaprender ese vicio del cigarrillo. Necesita dejarlo a un lado. También hay ideas que se meten en nuestra cabeza. Por ejemplo, mencionábamos hace unos pocos programas la diferencia entre hacer justicia y tomar venganza. Son cosas que se parecen, pero son distintas. O por ejemplo, la confusión que hay entre ser amado y ser deseado. Mucha gente cree que si despierta mucho deseo, va a encontrar mucho amor. Pero resulta que no es cierto. Resulta que ese es un engaño. Y hoy vamos a hablar de otro engaño que también toca desaprenderlo. Y es la diferencia entre tener un gran impulso y tener una gran convicción. Porque es que me parece que se está entrando la idea de que la manera de ser una persona resuelta es obrar como por impulso. Es decir, aquella persona que toma bastante fuerza y que avanza en una dirección y que luego no tiene ningún remordimiento. Y lo hice porque lo hice, porque podía hacerlo, porque quería hacerlo. Mira, hay ejemplos que yo creo que son interesantes. Entonces, fíjate cómo nuestros políticos muchas veces toman todo tipo de decisiones que afectan a muchas personas y luego tranquilamente dicen no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Ese es un tema muy serio. Porque cómo así que usted involucra dineros y vidas humanas y luego hay unas consecuencias desastrosas y usted no tiene nada de qué arrepentirse. Esa idea, la idea de que uno no debe arrepentirse de nada, sino simplemente seguir el impulso, esa idea la propagó especialmente un filósofo llamado Federico Nietzsche. Para él, ese impulso vital era el sello de los verdaderos líderes. Son aquellos que tienen una meta, son aquellos que avanzan en una dirección y son aquellos que no le piden permiso ni le piden perdón a nadie. Y esa es la idea que también nos presentan muchas series de televisión. ¿Cuál es la mujer exitosa? La mujer exitosa es aquella que es resuelta, es aquella mujer que sabe cómo lograr sus metas, es aquella que no se arrepiente, es aquella que avanza. Fíjate el caso, por ejemplo, de esas niñitas, no tan niñitas, jovencitas, que resultaron profanando la catedral ortodoxa, la catedral de Cristo Salvador, allá en Moscú. Salieron allá burlándose, burlándose de lo sagrado y haciendo una oración falsa y blasfemando, supuestamente para protestar contra el régimen del presidente Putin. Pues por supuesto que tienen derecho a protestar, pero utilizan, no les da ningún temor ni reato, utilizar el lugar sagrado para eso y luego no nos arrepentimos de nada, no tenemos de qué arrepentirnos. Sí, tal vez los cristianos se ofendieron, pero no tenemos de qué arrepentirnos. Y una de ellas dijo, y si tuviera que volverlo a hacer, lo volví a hacer. Es decir, se está implantando la idea de que para tener éxito no hay que tener conciencia. No dejes que ese, que ese quiste se te entre en la cabeza. Lo repito, no lo dejes. No permitas que ese quiste de que tener éxito es no tener conciencia, no permitas que eso se entre a tu mente. Sé libre de ese quiste. Desaprende esa mentira. Desaprende esa mentira. Desaprende esa mentira. Desaprende esa mentira.